Segundo libro de Ríos capítulo 4 versículo 8 la palabra dice un día pasaba Eliseo por Sunem diga la iglesia conmigo fuerte Sunem ahora deme su atención levante su mano de Sin alto diga muy pronto tendré el dinero el tiempo y las ganas para ir a Israel diga su vecino muy Pronto será aleluya ahora mientras tanto le explico en dónde está Sunem ahora vaya conmigo un viaje a Israel está con lita liso estoy diga conmigo todos estoy parado en el monte del precipicio Donde fue ese lugar cuando Jesús predicó en Nazaret quisieron derribarlo de ahí por lo que Dijo hoy se cumple esta palabra aquí ahora diga monte el precipicio diga a mi derecha está Nazaret Diga a mi izquierda está el monte Tabor y frente a mis narices abajo está el valle de Armagedón Dele un fuerte aplauso ya conoció Israel usted ahora donde usted y yo estamos parados es el monte del precipicio Entre el monte del precipicio y el monte Tabor que fue donde Jesús se verdad transfiguró está el pueblo de Sunem ¿Está conmigo? esta mujer era israelita del pueblo llamado Sunem llamada la Sunamita y dice la palabra del Señor ¿Está conmigo? un día pasaba el liceo por Sunem y había una mujer importante levanten su mano las mujeres importantes en este lugar ¿Eleluya? usted es una mujer importante toda mujer que tiene a Cristo se convirtió en una mujer importante Y había una mujer importante ahí que invitaba al profeta insistentemente a que comiese y cuando Él pasaba por ahí venía a su casa a comer y ella dijo a su marido versículo 9 este que siempre pasa Por nuestra casa es varón santo de Dios note esto este hombre no era muy espiritual un hombre de negocios Un hombre exitoso quizá dedicado a la labranza tenía sus vacas tenía quizás sus corderos por ahí Entonces le dice este varón no es cualquier persona este es un varón santo de Dios Qué lindo cuando la mujer identifica las cosas del reino porque la mujer sabia edifica su casa Y le comunica a su esposo yo sé que no era un hombre muy entregado pero este varón es un varón santo Diga conmigo todo santo de Dios te ruego hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una Diga conmigo todo fuerte una cama está listo y pongamos ahí una Mesa mesa está conmigo y pongamos ahí una que silla Y un que candelero Para que cuando venga el profeta se quede con nosotros aquí qué lindo las mujeres importantes Qué precioso cuando un hombre aunque no teme tanto a Dios ni va a la iglesia entiende que su mujer está conectada con el cielo Aleluya serán bendecidas esas familias así que es una propuesta y deciden construir aquel lugar Ahora quiero que me escuche esto es muy importante que lindo que ustedes han decidido traer alimento para aquellos que no lo necesitan Ustedes se han vuelto importantes para el reino de Dios hoy cuando usted y yo somos generosos las puertas se abren La palabra dice claramente en el libro de proverbios diga fuerte conmigo todos proverbios Está conmigo capítulo 11 verso 25 el que saciare él también será saciado En Lucas 6 verso 38 Jesús decía dad y se os dará alguien levanta sus manos en alto diga dad y se os dará Ahora iglesia la generosidad consiste en dar antes de que se me pida la generosidad es una cualidad del corazón En donde usted y yo determinamos que tenemos dos manos una mano para ayudar a otros y la otra mano al final me ayuda a mí mismo No hay cosa más importante cuando un hombre y una mujer es generoso la generosidad trae bendición Cuando las personas aprenden a compartir con los que necesitan usted se da cuenta que la bendición es mayor En mi casa habíamos 13 bocas éramos 11 hermanos y mis dos padres en mi casa era un poquito de arroz un poquito de frijoles un pedacito de carne si había Un pedacito de banano verde la mitad de una tortilla pero siempre habían siete arrimados peor que nosotros Pero en mi casa siempre había comida porque Dios al ver la generosidad de mi madre siempre había comida La generosidad abre puertas La generosidad te bendice y esta mujer entiende que aquel es un hombre santo de Dios y le dice mi amor necesitamos una cama Diga una cama representa dulces sueños hay gente que no importa cuánta plata tenga no puede dormir Y otro no importa cuánta plata le falta no pueden dormir yo duermo con un hijo del rey Aleluya donde está la gente importante aquí hoy Aleluya Él entendía era una mujer importante ella sabía que la mesa representaba provisión constante y progresiva Ella sabía que la silla significaba posicionamiento en el área que usted y yo trabajamos Y entendía que la lámpara era luz revelación Preparemos un cuarto al profeta la biblia sigue diciendo Aleluya Y aconteció que un día diga un día vino él y se quedó en aquel aposento Entonces dijo aquí es su criado llama a la tsunami y le dijo él tú has sido solicita por favor iglesia sea solicito Si usted es un miembro de esta iglesia conviértase en un líder que va a ayudar a otros Hay muchas personas que vienen el domingo y no está mal eso es importante Pero usted nunca cuenta con ellos es la gente que dice sabe contar no cuente conmigo Esta mujer era solicita el profeta dice he visto que tú eres solicita en todo Tienes mucho esmero no eres un miembro más una mujer más que bueno que tu riqueza no te ha enfermado Eres una mujer próspera pero eres solicita y nos atiendes con mucho esmero y le dice que puedo hacer por ti Necesitas que hable de ti al rey o al general del ejército Si usted lee toda la historia mírame para acá enfrente notará que ella dice profeta Gracias a Dios somos gente importante conozco al rey conozco al general Cuando hay una cena en el palacio yo estoy ahí yo no ocupo ayuda pero como siempre hay de esos líderes poderosos Y ese hermano casi nunca pegaba una el criado de liceo casi nunca pegaba una cuando nada más fue metió la pata y robó más bien y mintió Pero esta vez yo quiero que usted levante su mano en alto y ese estaba acertado y le dice profeta esta mujer es solicita Tiene esmero pero no tiene hijo y el marido ya no las puede Ya está viejo no era 40 y 20 era 60, 30 Está conmigo hoy dice el marido está viejo y ya no pudo pegarle un hijo Entonces el profeta levanta la mano hasta tu mano en alto y le dice de aquí a un año Dice el Señor tendrás un hijo varón Baje la mano pero así como muchos no levantaron la mano Ella le dijo al profeta no bromees conmigo no te burles de mí Ya el viejo no las puede Por favor no te rías de mí Yo tengo una palabra para alguien El Dios que usted y yo servimos cuando promete cumple El Dios que usted y yo servimos cuando el habla viene Si él te dio una promesa esa promesa se va a cumplir Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta Él puede sacar hijo de las piedras Él puede hacer que lo imposible se haga posible Él puede hacer que tu enfermedad sea sanada ahora mismo Alguien lo cree aquí hoy aleluya La honra de esta mujer produjo un milagro Y aunque no creyó al principio ella aprendió a honrar el manto Levante su mano en alto porque el manto que usted honra Es el mismo manto que desata la bendición sobre tu vida Cuando usted honra el manto aunque parece imposible Lo imposible se hace posible 1 Samuel 1.26 la palabra de Dios dice Yo voy a honrar dice el Señor a aquel que me honra Si usted honra al Señor todo lo que usted desee va a ser alcanzado Porque no hay persona que honra al Señor que Dios no le honre a él Ahora quiero aclarar aquí ella jamás hizo el cuarto profético por un milagro Lo único que vio fue un manto a quien bendecir mi hermano usted y yo tenemos que aprender Hija de esta casa aprecie lo que tiene La que está casada cuide a su marido El que está casado cuide a su esposa El hijo que tiene un padre honre a su padre y a su madre El tiempo pasa rápido y cuando acuerda le pasará la mía Ya papá se fue y mamá también se fue pero en vida los honre hasta su muerte Los años pasan rápido y aquel que la hace la paga para bien o para mal Es tan importante que la juventud de este tiempo aprenda a honrar a su padre y a su madre Cuando usted le dice no a un novio que quiere tener intimidad con usted Usted está honrando a su padre y a su madre A una madre soltera Cuando un hombre te dice mamacita está bien bonito Usted dice sorry yo estoy buscando un esposo No un mariachi Alguien levanta su madre y diga honra La honra que usted le das a Dios provoca honra también en tu vida Y aquella mujer que cada se imaginó que al ponerle cama al profeta Que desata sueños cumplidos Que al poner mesa al profeta Que trae provisión abundante y progresiva Que al ponerle sí al profeta Estaba traiendo posicionamiento en tu trabajo, en tu empresa En el oficio que usted hace Jamás se imaginó que al poner lámpara al profeta Estaba poniendo revelación que te saca de la crisis Hoy lo que jamás se imaginó estaba a punto de hacer Ahora escucha iglesia hay una lucha entre la palabra que te sueltan Y el cumplimiento de esa palabra A David le profetizaron y tardó 13 años en verse la palabra José Dios le habló en sueños y tardó 14 años Para que esa palabra se cumpliera Depende el nivel de tu fe será el cumplimiento de la palabra Levanta la mano en alto Si usted yo honramos a Dios El siguiente año que viene a partir de hoy Será un año de provisión abundante Donde todo lo que tocas prospera Donde lo que nunca imaginaste Y jamás pediste Porque esta mujer jamás pidió hijo Pero el padre sabe de que cosas tenemos necesidad Dice la palabra está conmigo Capítulo 4 versículo 18 Nació el niño al año Alguien le cree a Dios aquí Yo te vuelvo a declarar Viene un año de provisión abundante Muchos de ustedes trajeron Lo poco que tenían Para compartir con los que necesitan Yo declaro hoy Tu semilla siempre trae abundante cosecha Y así del tamaño de tu problema Será el tamaño de tu victoria Del tamaño de tu prueba Será el tamaño de tu bendición Pero toda semilla que usted ha puesto en este altar Para compartir con aquellas familias que necesitan Se va a multiplicar en tu mano Y aquella mujer recibió lo que nunca pidió Dice la palabra que nació al año su hijo Verso 18 y creció el niño Repito y creció el niño Nació o no nació Pudo o no pudo Dios Llegó o no llegó el cumplimiento de la palabra Quiero que me toque tres personas cerca Usted dile Dios no es hombre para mentir Alguien diga más fuerte Dios no es hombre para mentir Dice el verso 18 Y el niño creció Y un día vino a su padre Que estaba con los cegadores Y le dijo mi cabeza papá Mi cabeza Y el padre dijo a un criado Llévalo a su madre Y traído a su madre Verso 20 Duró hasta mediodía Y murió Ahora note esto Hay noticias que siempre Nos van a querer paralizar Hay noticias que siempre Nos van a dejar en shock Y usted va a ver al cielo Y preguntar Que pasó Pero yo honro Las mujeres de autoridad Y en esta casa Hay muchas mujeres De autoridad y de fuego ¿Sabe qué hizo ella? Ella entonces Dice la palabra Que agarró a su niño ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Lo subió A la cama Del profeta ¿Está viendo? Y en vez de gritar ¿Sabe qué hizo? Quizá lloró Le dijo al esposo Mi amor El niño murió Pero préstame Criados y asnas Necesito ver al profeta ¿Qué hace usted En tiempos de crisis? Necesita buscar consejo Con la persona correcta No busque otra persona Fuera de su iglesia No busque una persona Fuera de su célula Busque a su líder Busque a su pastor Y ahí reciba esperanza Y fortaleza En tiempos de dificultad Pone al niño En la cama Del profeta Y le dice a su esposo Préstame los criados Necesito ver al profeta Escuche mi iglesia Alguien diga Conmigo fuerte otra vez Diga estoy Grite Estoy En Zunem Diga fuerte Estoy ¿Dónde? En Zunem Míreme acá Míreme acá Míreme acá No le hagas la vida ahorita Míreme acá Diga estoy ¿Dónde? En Zunem A mi derecha Está ¿Qué? Diga Nazaret Diga a mi izquierda Está el monte Tabor No veo su mano levantada Diga a mi derecha Está Nazaret Diga a mi izquierda Está el monte Tabor Diga frente a mis narices Está el valle De Gerreel O Meguido O Armagedón Siga hablando Siga hablando Siga hablando Pero desde donde estoy yo Hasta donde está el profeta Dice la palabra Que el profeta Estaba en el monte Carmelo Ahora atención Aquí iglesia Porque usted se pierde Esta palabra Se perdió todo el mensaje Su hijo está muerto En la cama Y ella toma La burra Hacia sus criados Y desciende Como que usted está En la montaña De progreso Y va a caminar Todo el valle de Zula Hasta la montaña Del merendón ¿Es largo eso a pie? ¿Es largo eso en burro? Ella recorre Más de 20 kilómetros A pie Hubo un momento Que era tan lenta La burras Que se bajó De la burras Y corrió Más rápido Que la burras Porque su hijo Estaba muerto Pero no su esperanza Tengo una palabra Para alguien Hay momentos En tu vida Donde las deudas Son tan grandes Que tu esperanza Parece que muere Algo debe quedar En tu vida Dice la palabra Tres cosas permanecen La fe La esperanza Y el amor Dios nunca Te va a dejar Avergonzado Dios nunca Te va a dejar Avergonzada Tengo una palabra Para alguien hoy No importa Cómo está tu matrimonio No importa Cómo está tu ánimo No importa Cómo están tus fuerzas Aunque estés muerto Vivirás Ella empezó a correr Mírame Más de 20 kilómetros A pie Y cruza todo el valle De Armagedón Es que cuando algo Grande viene Va a haber batalla Es que cuando alguien Viene Algo grande Va a haber guerra No creas que las grandes Victorias Se ganan fáciles Levanta la bala en alto Dí conmigo Las grandes victorias Son las más sufridas Cuando usted Este país Le gana a Nicaragua Nadie celebra Pero cuando le ganamos A México O a Brasil Todo el mundo baila Y arma una fiesta Diga a su vecino Estoy comenzando El mejor año De mi vida Ella empezó a correr Más de 20 kilómetros Para hacerlo en tiempo Quizá tardó Unas 14 a 20 horas Y su hijo muerto Y él fue corriendo Y cuando llega El profeta Se echa a los pies Del profeta En el monte Carmelo Y le dice Profeta Pedí yo hijo Al Señor No te dije Que no te burlaras De mí Y Dios Me dio un hijo Y ahora Mi hijo ha muerto ¿Qué hacemos Profeta? Levanten sus manos Hombres y mujeres Soy La gente La autoridad No se rinde La gente La autoridad Mejor Muere en el intento Pero no se rinde Levanta la mano en alto Vendrán tentaciones Vendrán angustias Vendrán pérdidas Vendrá escasez Vendrá abundancia Pero en todo momento La gente La autoridad Mira al cielo Y dice La última palabra La tiene El Dios De los cielos Hacen buen trabajo Los médicos Mientras pueden Hacen buen trabajo Los especialistas Mientras pueden Hacen buen trabajo Los abogados Mientras pueden Hasta que te dicen Caso cerrado Ahí es donde usted sabe Que la última palabra No la tiene el abogado Es ahí donde La gente La autoridad Sabe Que la última palabra No la tiene El médico Usted se aferra A la palabra Y dice Yo tengo un Dios Que es capaz Tengo un Dios Que todo Lo puede Levanta las manos Iglesia Yo tengo que soltar De esta palabra Hoy Siempre Vendrán muchas cosas A querer matar Tus sueños Siempre Vendrán muchos Enemigos A querer derribar Tu ánimo Es ahí donde El hombre Y la mujer De fe Se aferra Al Dios Que le llamó Porque nada Está terminado Hasta que Dios Decide Nadie Cierra el libro Hasta que Dios Lo cierra Decía el salmista En el salmo 118 Verso 16 Levanta la mano En alto El poder Del Señor Es sobrenatural El poder Del Señor Me da La victoria Alguien Diga fuerte Conmigo No moriré Si no Que viviré Y contaré Las obras De mi Dios Dilo siete veces No moriré Si no Que viviré Y contaré Las obras De mi Dios Grita No moriré Si no Que viviré Y contaré Las obras De mi Dios Te quedan cuatro No moriré Si no Que viviré Y contaré Las obras De mi Dios Te quedan tres De tu vecino No moriré Si no Que viviré Y contaré Las obras De mi Dios Faltan dos No moriré Si no Que viviré Y contaré Las obras De mi Dios La última Malgrita no moriré sino que viviré y Contaré las obras puede que tu hijo esté Preso hoy va a predicar a Cristo Puede que tu matrimonio está en el lecho De muerte hace mucho quizás no hay Intimidad hace mucho quizás tu marido Piensa en otra o tu esposa piensa en otro Alguien diga no moriré sino que viviré Mientras su hijo estaba muerto y estaba En la otra punta peleando Te puedes quedar llorando en Sunem o Puedes cruzar todo el valle de la guerra de Armagedón, armarte de fuego, armarte de Autoridad, armarte de poder y decir mi hijo No está muerto, él tiene la última palabra Hasta que Dios diga creeré si está vivo o Está muerto Lloraba creo que sí, estaba triste claro que Sí hay momentos iglesia que la única opción Que queda es limpiarse las lágrimas y Seguir creyendo es limpiarse las lágrimas y Seguir peleando es secarte las lágrimas y Decir la última palabra la tiene mi padre Celestial Puede ser que tu realidad sea más fuerte que La verdad de Dios pero la última palabra la Tiene el Dios de los cielos yo tengo una Parada para venir aquí hoy Cuando usted activa una palabra y usted Ha entendido que usted ha puesto una cama A lo profético Esto cumple tus sueños Esta mesa aunque no haya nada hoy habrá provisión Pronto esta silla te dice que aunque has tocado El polvo hoy Dios te va a posicionar no he visto Un justo desamparado joven fui decía el salmista Y he envejecido pero no he visto un justo Desamparado ni su simiente que mendigue pan No sé que ha muerto en tu vida no sé que está A punto de morir en tu vida o está agonizando La última palabra la tiene el Dios de los cielos Yo honro esas esposas que siguen clamando y Creyendo en su marido aunque cuando él anda Con una pata más larga que la otra honro Esos hombres que están creyendo en su casa A pesar de que su mujer ya dejó de pelear Honro esas madres que están peleando por sus Hijos su hija que está muerta hoy Declarando lo he de ver predicar a Cristo Lo he de ver anunciar el evangelio de Cristo Lo he de ver prosperado bendecido y con una Biblia en su mando declarando él es el Dios Mío de mi madre y de mi padre Pedí yo hijo al Señor porque te burlas de Mí y ahora me lo arrebatan y agarra el Profeta la vara y le dice a Giesi Giesi estamos a más de 25 kilómetros y yo Estoy viejo si usted recuerda Eliseo estaba Viejito cuando recibe el manto ya estaba Calvo le dice a su criado Da un pásenme uno de esas de esas varas Corra O yo siento a Cristo en ese lugar Le dice vengan a un Le dice ya Eliseo cansado Él sabe que el camino del monte Carmelo Otra vez cruzar el valle de Armagedón hasta Sunem es cansado para él iba a tardar Le dice corra vaya al cuerpo del niño y le Pon el báculo encima y él corre se tardó Quizá 10 horas atención han pasado por lo Menos 22 horas desde el momento que él Murió y la mujer se aferró a un milagro Y cuando llega el criado el niño no se Levanta sigue igual de muerto que hace 22 horas y el profeta va cansado Atravesando el desierto quiero que toque A su vecino dígale aunque te canses sigue Caminando aunque te canses sigue creyendo Alguien diga aunque sea cansado el camino No te detengas alguien grite no te detengas Alguien levanta el puño grite no me voy a Paralizar Él te va a posicionar Él te va a posicionar Muchas veces en mi casa no había para Comer Eran las 3 de la tarde no había comida Pero mi padre y nos ponía a orar a todos No se preocupen hijos vas a ver comida A las 4 de la tarde Alguien tocaba la puerta y decía hermano Valle no sé por qué hice tanta comida Y Dios me dijo que se la trajera gente Que no era ni cristiana traía comida y Esa tarde hacíamos banquete en nuestra Casa Hay momentos que va a ser cansado pero no Te detengas Y aunque con el criado no pudo ser Levantado El profeta llegó por fin quizá 30 horas Después que el niño había muerto ya Edía Tengo una palabra para alguien puede ser Que esté viviendo situaciones que Hieden que apestan la última palabra la Tiene el Dios de los cielos Yo me acuerdo cuando mi hermana Maribel Estaba en el hospital Estaba en el hospital Yo estaba en una reunión con los líderes De la iglesia y mi mamá dijeron Pastor su hermana acaba de morir Agarro mi carro salgo corriendo al hospital Fuera al hospital estaba toda nuestra Familia que es grande llorando Estaba mi familia llorando Y cuando llorando y cuando llego al hospital Pregunto dónde está mi papá y me dicen Está adentro con Maribel y le digo yo Dejen de estar llorando y pónganse a orar Y si lloran sigan clamando no se queden Callados está conmigo hoy está conmigo hoy Y cuando entro al cuarto donde está su Cuerpo inerte hacía 45 minutos había sido Declarada muerta mi papá está encima de mi Hermana orando y clamando o Dios del cielo Tú tienes el poder para darle vida a los Muertos y me subo encima yo de ella También y a los 15 minutos mientras los dos Estábamos clamando y gimiendo la vida Volvió al cuerpo de Maribel hace 15 años La última palabra la tiene mi padre Celestial y que la última palabra la tiene Mi padre celestial nadie se muere hasta que Él dice ningún caso se pierde hasta que Él dice Y el profeta llega cansado y Eliseo le Cuenta Señor no pasó nada y agarra el Profeta el báculo está conmigo la iglesia Quiero que levante su mano en alto hoy Hay momentos en la vida que lo único que Queda es Cristo Se van las esperanzas se acaba el dinero Se acaban las fuerzas ya no hay ganas de Pelear tu ánimo está decaído tu pasión Ha muerto no te detengas que todavía Queda Cristo y si falta Cristo todavía está Ahí La última palabra tiene él Y le entrega el báculo al profeta me Estás escuchando iglesia Y el profeta se acerca al niño y le pone el Báculo la primera vez y el niño estornuda Pero sigue muerto y la segunda vez lo Vuelve a tocar y estornuda pero sigue Muerto y le pone el báculo por tercera vez Y estornuda pero sigue muerto y le pone el Báculo por cuarta vez y estornuda pero Sigue muerto los cristianos de mantequilla De juguete a la cuarta se rinden Mi matrimonio no tiene solución es que Jamás va a cambiar ese marido renco que Tengo yo es que esa vieja panda con la que Me casé jamás va a cambiar Tocó la quinta vez estornudó el niño y Seguía muerto tocó la sexta vez seguía Muerto pero estornudó pero a la séptima Vez volvió a tocar el cuerpo del niño y Vida entró sobre él y empezó a vivir Levanta la mano iglesia y ponte de pie Nunca te dejes paralizar por tus Tragedias o por las vueltas duras que Trae la vida alguien me acumió fuerte a mi Dios es capaz yo tengo una palabra para Muchos padres hoy levanta la mano Isaías 65 23 la palabra dice no trabajarás en Vano ni tendrás hijos para la desgracia Levanta la mano en alto tus hijos no Nacieron para ser pandilleros ni Narcotraficantes ni drogadictos ni para Honrar el pecado tus hijos nacieron para Hacer bendición a esta generación Levanta la mano en alto el Señor te Dice no te di hijos para la maldición no Te di hijos para la tragedia para la Desgracia quiero que me gusten los Padres tienes una lucha seria con tus Hijos cuando Dios nos movió hace siete Meses a Estados Unidos yo fui a apoyar a Un pastor por una promesa que hice pero Mi esposa estaba sentada y mis dos hijos También y me dijeron a los tres meses Papi ya no aguantamos queremos servir a Dios y aquí estamos sentados por favor Despídase de este varón de Dios ya le Ayudó y ahora queremos que nos ponga a Trabajar en la obra mucho padre no está Solícito en la obra de Dios hay mucha Madre que no está dispuesta a la obra de Dios y con ellos están echando a la muerte A su propio hijo y no una cama profética Según sino una cama de derrota y de Pasividad de sueño levanta la mano en Alto los que somos padres herencia de Dios son los hijos Vas a dar cuenta por ellos Y hablé con aquel pastor le dije pastor Mi amigo un abrazo ya te ayudé te levanté Diez células me toca ahora levantar a mis Hijos con permiso y me levanté iglesia Ahora con mis hijos estamos ocupados en la Obra cada noche hacemos hasta dos células Y andamos viajando aquí para allá y mis Hijos están ocupados en la obra de Dios Quiero que me escuche por favor ocúpate En la obra de Dios presta tu casa para Una célula para un grupo en casa no seas Uno más que en el domingo y después el Domingo y después el domingo eso es bueno Es bueno es importante pero algunos de Lunes a sábado no huelen ni llenen Eso es peligroso para tu familia eso es Estar llevando tu hijo no a la cama Profética sino la cama de la perdición y La perversión yo quiero que levante la Mano en alto el corazón de Dios le duele Por mucho hijo que está creciendo sin Servir a Dios porque los padres no han Entendido que trabajan para Dios Quiero que me escuches este día Cuántos aman sus hijos aquí Cuántos aman a sus hijas aquí yo amo a Mis hijos después del Señor más que a mi Vida y jamás permitiré que hayan nacido Para la desgracia yo creo que levanten la Mano en alto por favor Isaías 65 23 Levanta la mano en alto y dilo conmigo Más fuerte di no trabajaré en vano ni Tendré hijos para la desgracia alguien Dígalo más fuerte no trabajaré en vano ni Tendré hijos para la desgracia tus hijos No nacieron para probar droga tus hijos no Nacieron para probar alcohol tus hijos no Nacieron para andar de fiesta en fiesta De party en party De prostíbulo en prostíbulo ni para ser Prepagos ni narcotraficantes ni pandilleros Levanta la mano en alto tus hijos nacieron No para la desgracia levanta la mano en alto Dí conmigo tanto ellos como mi descendencia Serán simiente bendita del Señor alguien Levanta su mano alto y grita fuerte diga no Trabajaré en vano ni he tenido hijos para La desgracia quiero que lo digas muy fuerte No estoy trabajando en vano ni tuve hijos Para la desgracia si está soltero si está Soltera quiero que también lo diga diga no Trabajaré en vano ni tendré hijos para la Desgracia alguien que lo grite en voz fuerte Yo no he trabajado en vano ni tengo hijos para La desgracia alguien diga tanto mis hijos Son grita simiente grita bendita del Señor Levanta tu puño en alto y grita otra vez no he Trabajado en vano ni tuve hijos para la desgracia Grita tanto mis hijos como mis nietos son simiente Bendita 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 del Señor Levanta el puño en alto y grita fuerte conmigo Diga no trabajé en vano ni he tenido hijos Grita para la desgracia alguien levante el puño en Alto sino que yo mis hijos y los hijos de mis hijos Son simiente bendita del Señor alguien lo cree aquí hoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video